Tengo tiempo para amanecer Tengo tiempo para entender que es la forma de mirar las cosas cuando llegan lo que hace que se queden de otra manera en vos y es la forma de nombrar las cosas cuando queman lo que hace que se escriban de otra manera en vos se quedan en vos Tengo tiempo para elegir Tengo tiempo para compartir y es que es la forma de mirar las cosas cuando llegan lo que hace que se queden de otra manera en vos y es la forma de nombrar las cosas cuando queman lo que hace que se escriban de otra manera en vos se quedan con vos y es tu forma de abrazar las cosas cuando llegan lo que hace que se queden de otra manera en vos 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 gracias y